Vamos a continuación con otro de esos hechos que lastimosamente tenemos que seguir reportando, pero que no puede seguir pasando en Colombia. Una niña fue asesinada en Landazuri, Santander. Responsabilizan al compañero de su mamá del homicidio. Nathalie Ayala, ¿qué pasó con el sujeto? Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, este hombre fue hallado hace unos minutos, muerto por parte de las autoridades en zona rural del municipio de Landazuri. Pero yo le cuento que este repudiable hecho se registró en la vereda Santa Barba, zona rural de este municipio santandereano. Pues allí una niña de 16 años de edad fue hallada con un disparo en su rostro, un disparo de escopeta, y el presunto responsable sería su padrastro, quien en ese momento huyó. Pues este crimen fue repudiado, por supuesto, en el municipio y anoche se realizó una velatón en donde niños y grandes con camisetas blancas y con globos pedían la captura inmediata de este responsable. Pues de inmediato las autoridades desplegaron operativos por toda la zona rural y el casco urbano de Landazuri. Y esta búsqueda pues terminó como ya se los contaba hace unos minutos. Escuchemos el reporte que se entrega desde la gobernación de Santander. El señor Elber Armando Pineda Ballesteros, quien fue encontrado sobre las 11 de la mañana en la vereda Corinto, del municipio de Landazuri, en una zona rural que queda aproximadamente a 20 minutos del casco urbano de Landazuri, en suspensión completa, hechos que son materia de investigación y que se acompaña desde la institucionalidad. Damos alcance a repudiar este lamentable hecho de violencia sexual, intolerancia. Han dicho las autoridades que la investigación de la muerte de esta niña de 16 años de edad continúa porque al parecer habría sido víctima de violencia tanto física como sexual por parte de este hombre.